Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Cartagena. Playa Grande nos recibe con este hermoso sol y también agradable temperatura en esta jornada. Y también nos acompaña el alcalde de la comuna de Cartagena, Rodrigo García Tapia, para hacer un balance de lo que han sido estos primeros días. Más de 20 ya en la comuna balneario de Cartagena. Alcalde, bueno hablar de este verano 2020 en Cartagena y cómo han sido estos primeros días del año. Bueno, estos primeros 23 días sin duda que han sido complicados en un verano distinto. Yo he tenido reuniones con carabineros, con la PDI. Estuvimos hace poco, mi colega del Quisco y del Tau, con el director general de la PDI. Hoy día me toca estar en terreno con el nuevo capitán de puerto. Y claro, un verano distinto, un verano en donde había muchas especulaciones si iba a venir gente o no iba a venir gente. La verdad que esas especulaciones hoy día ya se han cumplido. A 23 de enero ha venido mucha gente. Y la verdad que eso es bueno para los comerciantes. Pero también tiene un lado malo, que es precisamente el comercio ambulante, que es precisamente la falta de dotación de carabineros, debido a todo lo que ha sucedido en Santiago. Pero obviamente hacemos todos los esfuerzos como equipo municipal, como armada, como PDI, como carabineros, como grupo salvavidas, como grupo de rescate anfibios. Todos hacemos un esfuerzo para que esta comuna esté de la mejor forma posible, pero cuesta. Obviamente cuesta, sobre todo lo que más agudiza la situación en torno al comercio, que es precisamente aquellas personas que vienen de Santiago a ejercer el comercio ambulante y que cuesta un poco hoy día fiscalizarlos y cuesta un poco hoy día hacer estos controles, debido a que existe, y lo he dicho, que existe un mayor estrés por parte de las personas que vienen de Santiago. Y obviamente también existe una problemática con carabineros, con las fuerzas policiales, debido a todo lo que ha sucedido. Bueno, por eso también está necesario traer más refuerzo a la comuna. Por eso es necesario, por eso es que hemos gestionado a través de la Asociación de Municipios la reunión con la Dirección General de la Policía de Investigaciones, los cuales veremos frutos durante este fin de semana. Ya anoche hubo un operativo bastante importante en detención de tráfico de drogas. Así que la verdad es que esperamos. Y por supuesto el llamado siempre es, especialmente a las personas de Cartagena, que es una situación complicada. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos por ayudar a los comerciantes de Cartagena en sus patentes comerciales, en dar a entregar las facilidades, en hacer todo lo que nos corresponde dentro de mis facultades. Porque claro, hay una competencia desleal que se instala en nuestra comuna, que daña las áreas verdes, que ocupa los escaños, pero también es complicado. Pero ahí la estrategia para el próximo verano, creemos que si esto continúa así, creemos que vamos a ocupar mucho la tecnología, con el reconocimiento facial, captando para cursar las infracciones correspondientes, pero vamos a buscar una solución. Esto los pilló a todos, obviamente, también muy complicado y la verdad que se empoderan de los lugares y esperamos este periodo estival, ya que estamos aquí en la playa, de no terminar con desenlaces fatales, que Cartagena esté invicta en lo que es, los salavías están haciendo un tremendo esfuerzo y por supuesto que se mantenga el orden dentro de nuestras posibilidades. Alcalde, bueno, se vienen varias actividades en la comuna de Cartagena, hay talleres deportivos, viene Jorge Baradiz, Feria del Libro, en fin, varias instancias para que la gente pueda participar. Sí, tenemos la Feria del Libro, tenemos la Feria del Libro, donde vamos a tener el escritor, la Comisión Bicentenaria ha decidido invitar a Jorge Baradiz, la verdad que tenemos también el Día de la Ruralidad, tenemos algunas actividades deportivas, dentro, obviamente, también de nuestras posibilidades de poder desarrollar actividades, que no es fácil, no es fácil, pero estamos tratando de que esto, estuvimos también en el programa Elige Vivir Sano, en Playa Chica, han venido muchas municipalidades y la verdad que yo espero, sin duda, que ya a 23 de enero esto continúe de la forma en que está hoy día tranquila, a pesar de todas las dificultades que ya he comentado, pero que no existan dificultades y que se mantenga el orden. ¿Llamado a la gente que pueda seguir visitando Cartagena, Playa Grande, Playa Chica, San Sebastián? No, el llamado es que precisamente que hoy día hay una Playa Chica, Playa Grande, son San Sebastián, Costa Azul, siguen siendo las mejores playas litoral central, la comuna de Cartagena es la más visitada, y por supuesto que vengan a Cartagena, no es lo que muestra la televisión, hoy día estamos en terreno, verificando muchas cosas, hay problemas como en todas las playas, en Viña del Mar, en Iquique, en todas partes hay dificultades, no es Cartagena la excepción, y por supuesto lo importante es que también la gente de Cartagena mantenga el orden, aquellos que tienen residencial, aquellos que tienen alojamiento, que denuncien a aquellas personas que ejercen el comercio ambulante, porque también nosotros proliferamos un poco el comercio ambulante, y que sin duda eso también es importante. Muchísimas gracias, alcalde. No, gracias a usted. Bueno, palabras del alcalde de Cartagena, Rodrigo García Tapia, en esta jornada en la comuna de Cartagena. Playa Grande nos recibe un agradable clima, y esas son las palabras, la invitación de la máxima autoridad de la comuna a participar de las diversas actividades que se están desarrollando en este territorio, y la invitación abierta, que también la comunidad sea parte de este Cartagena de Chile 2020. ¿Era cuánto teníamos para informar? Regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes. Gracias.